Muchachos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es este balón, el balón de la Eurocopa 2024, el Fast Baliba en su versión Matchball Replica. Así que dicho todo esto, comencemos. Vamos a empezar evaluando un poquito o viendo lo que es un poquito la estética del balón, ya que es un balón League, versión gama media tirando para baja. Entonces no es un balón con el que tengamos demasiadas tecnologías. Hay que ver un poquito la estética y les voy a repasar un poquito lo que es los materiales y que de nuevo trae este balón, por qué deberíamos comprarlo y sobre todo si vale la pena viendo un poquito lo que nos ofrece en el producto. En el tema de estética y el nombre sobre todo, Fast Baliba. ¿Qué significa Fast Baliba? Este nombre está en luxemburgés alemán, que significa amor por el fútbol o amor al fútbol. Y coincidentemente ese es mi canal. Y es por eso que este balón va a ser a partir del día de hoy el balón oficial de este canal. El balón que vamos a estar utilizando en absolutamente todas las pruebas en campo. Obviamente también voy a probar otros, pero este va a ser el principal. Este va a ser el que vamos a llevar siempre. Pase lo que pase, ese balón siempre va a estar conmigo. Este es mi balón. El balón que me representa, el Fast Baliba. Ahora, si dejamos de lado eso, que es el concepto del nombre, pues podemos ver que nos encontramos un balón en color blanco. Color blanco que siempre gusta. En combinaciones con rojos, naranjas, verdes y negros. Además también de azules, como pueden ser el loguito que dice ahí Eurocopa 2024, Fast Baliba. Ahora, en los temas de la estética, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que en todos estos triangulitos que nos encontramos por toda la pelota, tenemos un estadio. Y el nombrecito del estadio. Por ejemplo, por la parte de acá tenemos uno que dice Frankfurt. Por acá otro que dice Munich. Por acá nos encontramos otro que dice Berlin. Por acá otro que dice Dortmund. Por acá otro que dice Helsinki. Por acá otro que dice Leipzig. A ver qué más nombres nos encontramos. Por acá Dortmund, Helsinki, Munich. Creo que ya están todos. Bueno, no, Cologne, por acá Amburg, por acá Stuttgart. O sea, hay diferentes estadios que yo me imagino que deben ser los estadios en donde se va a disputar esta Eurocopa. Ahora, ¿qué opino yo respecto a la estética? Es un balón que me gusta. ¿Por qué? Porque es blanquito. O sea, los balones blancos a mí me prenden, me calientan, me excitan. Y sobre todo cuando le pones ese tipo de cositas, ¿no? O sea, hace que cuando el balón gire se vea espectacular. Y sobre todo que si el balón fuera totalmente blanco y no le pones este tipo de cosas, no se ve. O sea, con el... Supongamos que estás jugando en un campo sintético que está bien alumbrado. Esto no se ve. En cambio, cuando gira y tiene estas cositas, hace que el balón se pueda ver. Luego, en lo que es el óper, la carcasa de este balón, tenemos un material de TPU que nos dicen que es reciclado. Ok, yo tengo un problema con lo que es el material reciclado. Que yo vinculo el reciclaje con... Número uno, materiales un poco abaratados. Y número dos, que no duren demasiado. Si bien es claro, yo traje el Alrila hace... Ufff, hace tiempo. Y fue un balón que lo tengo hasta el día de hoy. Está en perfectísimas condiciones. Incluso si quieren traigamos un video viendo cómo está el balón, porque todavía lo pueden conseguir. Pues díganmelo. Déjenmelo en los comentarios y apoyen este video. El Alrila que yo traje también fue la versión Matchable Replica. Y a diferencia de este, el Alrila me vino en una cajita súper mega hermosa. Esta me vino en una bolsa. Si quieren ver el opening, el unboxing, pues le voy a estar dejando una etiqueta por acá arriba. Para que puedan ver el unboxing de este balón. Y mis primeras impresiones, obviamente. Entonces, a diferencia del Alrila me parece que en el packaging sí queda un poquito de ver. Ahora, en estética me gusta más este que el Alrila. El Alrila como que sus colores no terminaban de convencerme. Le faltaba más definición. Este la tiene y me gusta bastante. Ahora, a diferencia del Alrila, ¿y por qué comparo este balón con el Alrila? ¿Y por qué mejor no traigo el Alrila y hacemos una comparativa? No lo hago porque lo quiero dejar para otro video. Pero ahora, ¿por qué las comparo? ¿Y por qué podría compararlas? Porque el Alrila es un balón que tiene año y medio y está perfectísimo. O sea, la vara del Alrila está acá. ¿Este logrará llegar ahí? Yo creo que sí. E incluso lo puede superar. Porque ya estamos viendo una diferencia muy notable en el upper. Que es que este tiene grip. El Alrila no tenía casi nada de grip. Era un balón súper mega liso. Y ese era uno de sus mayores problemas. Que al momento de tú pegarle, no hacía demasiada rosca. Y al no hacer demasiada rosca, convertía al balón en un balón un poquito difícil de poder patear. No era tan delicioso pegarle. Por otro lado, este balón se ve que sí te va a agarrar unas muy buenas combas. Y además, ¿por qué les digo esto? Porque quiero que escuchen número uno de grip. Tenemos un muy buen grip en todo lo que es el upper. Y por otro lado, tenemos lo que es el Precision Shell. Esta tecnología también hereda de lo que es la versión Alrila. Esta tecnología obviamente no es el Speed Shell que tenemos en el Alrila. Tampoco es el Precision Shell que tenemos en la gama OMB de esta misma bota. Es una tecnología que trata de no adecuarse a la gama de este producto. ¿Y qué nos dice esta tecnología que es el Precision Shell? Que es un balón que va a ser más preciso. Un balón que va a agarrar mucho más rosca. Un balón que va a ser muy muy tranquilo en vuelo. Un balón disfrutable. Un balón bonito. Entonces, yo creo que para los tiros, Nightball, tiros con rosca, diferentes clases de tiros, puede ir muy bien. Y sobre todo que agarra bastante bien, pega muy bien a la mano. O sea, no sé si lo ven, pero es un balón que pega bastante bien. Me gusta. Creo que a los porteros también les va a gustar. Luego, en lo que es la configuración de paneles, pues podemos ver que tiene una configuración un poco extraña. Y lo que me gusta de este balón es que es termosellado. Para los que no sepan qué es el balón termosellado, es un balón que está hecho a través de pegamento y calor. Un balón que no tiene costuras. ¿A qué ayuda esto? A la durabilidad. Lo vimos en la pelota del Al-Rilá. Y sí, dura muchísimo tiempo. Un año y medio y sigue intacta. Entonces, con esta tecnología del termosellado, ¿qué queremos? Que dure el balón. ¿Durará? No lo sabemos. Tenemos que probarlo. Pero ahora, me gusta, me genera emoción, me pone ansioso este balón. Honestamente, sí. Porque es un balón que quería más que todo por lo que representa. Por el significado de este balón. Y sobre todo porque eso es mi canal. Es amor al fútbol. Ahora último he estado publicando estupideces en Reels, en Short, tirándole al Madrid. Un montón de cosas y la gente se la toma muy en serio. O sea, es cachondeo. No se crean. Yo respeto muchísimo al Madrid. Yo respeto muchísimo a muchos equipos. Pero ustedes saben que siempre las redes sociales están para cachondeo y para jodernos un rato. Pero muy fuera de eso, mi canal es fútbol. Mi canal es amor al fútbol. El fútbol es verlo, jugarlo, dirigirlo, comentarlo, reaccionarlo. O sea, el fútbol es muy, muy extenso. Luego también está el material deportivo. O sea, es increíble el fútbol. Y mi canal es esto. Es Fastballiva o amor al fútbol. Espero que el video les haya gustado, muchachos. No sé si me faltará ver alguna característica. Soy segurísimo que quizá que sí. Pero creo que hemos visto lo más importante de este balón. El precio es de 130 soles. No es un precio demasiado elevado. Pero estoy seguro que cuando la gente vea este video va a ir corriendo a comprarlas. Y estoy seguro que se van a gustar. Así que vayan a comprarlo. Es un balón muy, muy bonito. Me ha encantado. Y sobre todo que hay que probarlo. Para ver qué tan bueno es en vuelo. Vean cómo pega. O sea, pega bastante bien. O sea, hay momentitos en donde lo agarras y pega muy, muy bien. Por ejemplo, ahí se me rebala. Pero creo que si lo agarro de acá. O sea, si lo agarras como que de las líneas. Como que se pega. Bueno, ahorita ya no se pega. Pero hace ratito lo había agarrado y ahí se pegó. O sea, ¿lo ven? Es un balón un poco extraño. Pero estoy seguro que a los porteros esto les va a encantar. Así que nada, muchachos. Nos estamos viendo en un próximo video. Déjenme su like, suscríbanse. Y sobre todo, apoyen al canal. Que soy seguro que si crecemos, no crezco solo yo. Crecemos todos como una bonita comunidad. Así que nada, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense y bye bye.